Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 3 de la semana internacional Copi Bartali 2024. Seguimos en Italia y hoy vamos a salir y llegar en Riccione, con una jornada ciclística que nos dejaría bastante batalla y sobre todo la lucha del señor Diego Ulissi por defender esa camiseta que lo distingue como líder de la clasificación general. Y es que hoy los corredores se tendrían que enfrentar a 132.2 kilómetros, bastante duro. Ahí veíamos a Manuel Etarozzi, corredor italiano, mientras que vamos a ver también más equipos como el Bismaliza Bike y nos entraríamos hoy en uno, un equipo colombiano, es el GW Ercochimano. En especial cabe destacar la presencia de todos estos corredores colombianos, pero también de Alejandro Osorio, campeón nacional de Colombia y ahí lo vemos portar el jersey tricolor, espectacular. También veíamos al equipo del UAE, donde estaría Diego Ulissi. Mucha atención porque tiene que defenderse hoy Diego Ulissi bastante, donde íbamos a vivir una jornada que el jersey de la clasificación general se pondría en riesgo. Ahí veíamos los actos de protocolo, todos los pormenores previos para esa salida neutralizada y es que de una vez veríamos la bandera ajedrezada moverse para tener esos primeros metros de salida neutralizada que los llevarían a enfrentarse, como les dije al comienzo, de 132.2 kilómetros, tres premios de montaña, salida y llegada en Riccione. Así sería la planimetría. Y aquí vamos a ver los premios de montaña. El primero es el San Marco, un premio de primera categoría. Este sería el San Leo, es un premio de segunda categoría, mientras que este sería el San Marino, un premio de segunda categoría y así sería ese último kilómetro. La situación de carrera nos había dejado hasta ocho hombres que ya habían pasado ese premio de montaña de San Marco. Sebastián Reichenbach se lo llevaba, también el San Leo se lo había llevado Reichenbach, mientras que Diego Pescador, el colombiano del GW Ercochimano, se había llevado el San Marino. La situación ahora, a falta de 29 kilómetros, nos dejaba al ecuatoriano Cepeda, a Ryan, a Depreto y también a Doble. Estos cuatro corredores estarían tratando de escaparse de ese grupo de pelotón principal que ya había neutralizado la fuga inicial, que había constado de participantes como Reichenbach, Dila, Milan, Donnie, Alessandro Fancelucci, también Milan, Bader, Mateo Scalco y también Harbukep, que habían luchado bastante. Veíamos la participación ahora aquí de un grupo que se quiere escapar. Mucha atención con estos hombres que quieren, como tal, irse en el día de hoy en solitario, escaparse. Mientras veíamos también ahí a más corredores, este, el líder Diego Ulisse, que trata también de defenderse porque adelante va uno que lo podría colocar en riesgo, que es Kobe Bowman. Veíamos ahora, amigos, acá a Domenico Pozzovivo, este corredor italiano, que también se estaba quedando un poco del ritmo tan grande que llevaban en el pelotón principal. Mucha atención porque a falta de 18.4 kilómetros para la meta, veíamos el ataque de un corredor del Bingwall. Este corredor lo vemos ahí, ese es Louka Matisse, corredor del Bingwall. Y atrás hay otro que va a tirar y lo quiere acompañar y es un corredor del Bisma, Lisa Bike. Estamos hablando del señor Kobe Bowman. Ahí vemos cómo el neerlandés se quiere ir para alcanzar a este corredor, a Matius. Ahí vemos cómo se van los dos en solitario. Se une una cabeza de carrera, mientras que atrás un grupo de persecución. Lo vamos a ver con Ryan y también con Staune, uno del Eukes Unisipos y otro también del Bisma, Lisa Bike. Adelante, sería entonces Bowman y Matisse. Uno del Bisma y otro del Bingwall, que se van en solitario a falta de 9.8 kilómetros para la meta. La ventaja que sacan con el grupo de persecución, donde estaría Diego Ulissi, sería de 16 segundos. Mucha atención amigos, porque ahí veíamos también en ese grupo con Ulissi, era Jefferson Cepeda, que hoy hizo también bastante de las suyas queriendo formar esa escapada final, pero no se le lograba conseguir al ecuatoriano. Otra posición acá más adelante, nos íbamos a situar a falta de 2.8 kilómetros para la meta. La ventaja la conservan con 17 segundos con este grupo, donde también estaría Alejandro Osorio, campeón nacional de Colombia, el corredor del GWR Cochimano. Mucha atención que esto se viene a definir, ya que ni en el último kilómetro. Ahí vemos a Koe Bowman y a Louka Matisse, uno del Bisma y otro del Bingwall. Mucha atención que se define en los últimos metros. Ahí se miran, se controlan cuando lanzan el sprint, pero sería entonces Koe Bowman, el neerlandés del Team Bisma, Liz Abai, que le saca y celebra, incluso antes de pasar en la línea de meta, le sacó prácticamente más de una rueda a Louka Matisse, mientras que el sprint de grupo se lo llevaría al corredor del Lotto Destiny, Genover Michaels, ahí vemos cómo pasarían. Así fue entonces la definición del día de hoy, de esta la etapa número 3 de la Semana Internacional Copy Bartle, y vamos a ver cómo quedaron esas clasificaciones. También quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis. Para participar solamente debes darle un like a este video, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario. Para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso. Continuamos con el resumen. La clasificación de etapa nos dejó a Koe Bowman, corredor en irlandés, nacido en New Ulf, Países Bajos, el 2 de diciembre de 1993, tiene 30 años, pesa 60 kilogramos, mide 1 metro con 78 centímetros, consigue de esta manera su victoria número 5, es profesional desde el 2013, y tiene contrato actualmente con el Bisma en este 2024. consigue entonces una espectacular victoria con un tiempo de 3 horas, 16 minutos y 36 segundos. Cerrando el top 10 con Matis Rondel, el francés del Tour Procycling Team, en ese sprint de grupo que lo ganó Geno Bergmoegues en la tercera posición a 13 segundos. El mejor ubicado de los latinoamericanos el día de hoy sería a 13 segundos, el señor Jefferson Alexander Cepeda del Education Easy Post, también íbamos a tener a Alejandro Osorio, posición número 22 del GW Erco Chimano, llegaría a 1'17", vamos a tener más corredores latinoamericanos como Brandon Alejandro Rojas, posición número 48 en ese grupo de 1'17", al igual que Germán Darío Gómez, posición 52, Diego Pescador, posición 54, Adrián Bustamante, corredor colombiano del GW en la posición número 59, también con el mismo tiempo, el ecuatoriano Caicedo, posición 64, también con ese mismo tiempo, y Edgar Pinzón, posición 66, también con el mismo tiempo, mientras que Oscar Garzón, Oscar Santiago Garzón, posición número 72 a 7'01", también íbamos a tener a Jefferson Ruiz Acuña a 13 minutos con 12 segundos en la casilla número 94, José Ramón Muñiz, el mexicano, se ubica en la posición número 104 del Petrolaic a 16 minutos con 24 segundos, José Juan Prieto también estaría a posición número 111, compartiendo allí el tiempo en la posición número 110 con Nelson Soto, y con Diego Camargo en la posición número 108 a 16 minutos con 24 segundos. En la etapa, Jonathan Guatibonza, posición número 124 a 19 minutos el día de hoy, cerrando entonces en la posición número 134, Kevin Bonaldo del World Service, Vitalcar, Dinatec, italiano, también a 19 minutos, no finalizaba Jens Reinders, Remy Le Knights, también Juan Carlos Orozco, corredor mexicano del Petrolaic, Mateo Ambrosini y Joey Roscoff, no finalizaban entonces el día de hoy, corrijo, Joey Roscoff no tomó la salida el día de hoy. En la general, vamos a ver como Kobe Bowman es el nuevo líder, le ha quitado por 10 segundos, a Diego Ulisse esa clasificación general lo hace con un tiempo de 9 horas 42 minutos y 39 segundos, Luka Matiz sube a la tercera posición a 13 segundos, cerrando el top 10 con Domenico Pozzo vivo a 28 segundos. El mejor ubicado de los latinoamericanos es Jefferson Alexander Cepeda, ecuatoriano, posición número 20 a 1 minuto con 16 segundos. En la general, Diego Pescador, posición número 30, se ubica a 1.50, también íbamos a ver a Jonathan Caicedo, posición 45 a 3.21, más información con Alejandro Osorio, campeón nacional de Colombia, posición 58 a 8.43, Brandon Rojas, posición 64 a 10.54, Germán Darío Gómez, posición 67 a 12.39, Adrián Bustamante, posición 73 a 16 minutos con 28 segundos, Edgar Andrés Pinzón, posición 75 a 16.42, Diego Camargo, posición 77 a 19.01, Oscar Santiago Garzón, posición 86 a 25 minutos con 1 segundo en la general, también íbamos a tener a José Ramón Muñiz, mexicano, posición número 107 a 31 minutos con 49 segundos, José Juan Prieto en la general, posición número 110 a 34 minutos con 24 segundos, Nelson Soto, posición número 111 con ese mismo tiempo, también íbamos a tener a Jefferson Armando Ruiz Acuña, posición número 19, 119, perdón, a 36 minutos con 42 segundos, y Jonathan Cuatibonza, posición número 120 a 37 minutos en la general. Los puntos los lidera el señor Kobe Bowman con 18 unidades, Manuel Etarozzi sigue liderando la montaña con 41 unidades, el mejor joven es David Epreto del Jeico y el mejor equipo el loto Destiny. Mañana la etapa será la número 4 con 150.7 kilómetros con salida y llegada en Bricella, así será el recorrido donde también deberán afrontar hasta 3 premios de montaña. Nos vemos mañana con más resúmenes acá en Biciglifos, hoy con el resumen de la Volta a Cataluña y este, que es el último resumen del día en la Semana Internacional Copi Bartal. Y mi nombre es William Porras y desde Colombia, ha sido un gusto haberles informado. Chao, chao. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar.